¡Hey! ¿Qué onda amigos? El día de hoy les voy a mostrar los chocolates oficiales de Mr. Beast, los famosos Feastables. Y este paquete en específico, como pueden ver, es muy especial, ya que incluye no solo un solo Feastable de un solo sabor, sino que incluye esencialmente todos los sabores de Feastables que hay. Para los que no saben, Feastables es la marca oficial de chocolates de Mr. Beast, la promociona y la ha promocionado en varios de sus videos ya. Y como pueden ver, este paquete en específico contiene varios sabores, contiene por ejemplo este que es un sabor de almendra, contiene este sabor que vendría siendo básicamente de un chocolate crujiente con base de leche, luego también vendría siendo este que vendría siendo un chocolate de mantequilla de maní, y este que vendría siendo un chocolate a base de leche. Y pues la verdad estoy muy emocionado por probarlos, esta es honestamente mi primera vez probando estos chocolates. Yo la verdad soy un fan del chocolate en general, ¿no? A mí me gustan mucho los Hair Cheese, los KitKat, los M&M's, y honestamente me da mucha curiosidad saber a qué saben estos, valga la redundancia. Y pues sí, veamos a qué saben, vamos a probarlos. Pues bueno, déjenme abro el paquete. Lo abrí aquí en cámara para que se vea más dinámico el video, ¿no? Bueno, y como pueden ver aquí tenemos algunos chocolates Feastables de Mr. Beast. Esto es bastante genial, bastante cool. Este, pues bueno, vamos a probar primero el de almendra, porque a mí me gusta mucho el chocolate de almendra, soy un gran fan del Hershey de almendra, por ejemplo. Así que debido a eso, vamos a intentar probarlo. Obviamente no me lo voy a comer todo, porque es mucho azúcar de un solo jalón, pero sí voy a agarrarle aunque sea un cuadrito, y veamos a qué sabe, veamos. Yo conozco muy bien el sabor de Hershey's, así que podría muy fácilmente compararlo. Pero, veamos a qué sabe este. Este es el de almendra, no veo ninguna almendra, pero es el de almendra se supone. Honestamente sabe bastante rico. Sabe similar al Hershey's de almendra. Obviamente, pues ambos son a base de cacao, son chocolates. Pero honestamente creo que sí me gustó un poco más este, está un poco más dulce. No sé si eso sea bueno, porque significa que tal vez tenga más azúcar. Dice que tiene... No logro ver cuántas calorías tiene. Pero, pues no deja de ser chocolate, así que tampoco es bueno en exceso, pero sabe bastante rico el Hershey's de almendra, el Fistables de almendra, entonces sí lo recomiendo. A continuación voy a probar estos otros dos chocolates que vendrían siendo el Fistables de Milk Crunch y el Fistables de peanut butter. Está bastante... Se ven bastante ricos. Voy a empezar con el Milk Crunch, que es chocolate crujiente con base de leche. Me parece que esa sería una buena traducción. Que este es el Milk Crunch. Vamos a probarlo. ¡Mmm! Este sí está muy bueno. La verdad, este sí. Sí lo recomiendo aún más. Sabe muy rico. Tenemos aquí otro Fistables, que vendría siendo un Fistables de peanut butter, o sea, de mantequilla de maní. Recuerden que el siguiente es un peanut... Es un... De... De... Milk Chocolate. Es uno de... Leche de chocolate. Vamos a probar primero el de peanut butter. Vemos a qué sabe. Ok, este es peanut butter. Los que sean alérgicos a la mantequilla de maní no lo coman, pero yo no soy alérgico, así que sí me lo voy a comer. Lo puedo disfrutar. ¡Mmm! Sabe como a rices, obviamente. Porque pues los rices son también a base de mantequilla de maní. Si les gustan los rices, les va a gustar este. Básicamente, no sé qué más decir. Si eres fan de los rices, te va a gustar ese. Si no, pues ni te lo comas. O si eres alérgico, pues tampoco te lo comas, obviamente, ¿no? El último Fistables que tenemos es este. Vendría siendo un Fistables de... Leche de chocolate. Vamos a intentar probarlo, obviamente. Este... Ok, lo vamos a abrir. No es más, le agarramos un solo pedazo para no... Es más que suficiente para saber a qué sabe. Este creo que es puro chocolate, o sea, no tiene ningún aditivo ni nada. Bueno, o sea, ningún extra. Topping. Pues bueno, sabe muy similar a este, nada más que lo que diferencia este de este. Es que este es crujiente, o sea, sí, es como chocolate crujiente con algunas almendras, cosas así. Y este es un chocolate más bien como a base de leche, pero el puro chocolate, no tiene nada aparte del chocolate. Es puro chocolate, nada más. Y, pues sí, esas son las cuatro barritas de Fistables que tenía. Son estas, obviamente. Y también la de almendra. Déjenme, les muestro la cámara. Y, pues sí, estas son las cuatro barras que comí. Como dije, se me hace que la que más me gustó fue la de Milk Crunch. No sé si sea preferencia personal, tal vez a ti te guste más otra. Como digo, si a ti te gusta, digamos, el hair cheese de almendra, te va a gustar este, ¿no? O sea, el de almendra. Si te gusta el chocolate como el... No me acuerdo cómo se llama el Kit Kat, por ejemplo, que suenan así muy crujientes. Yo creo que te va a gustar este. A mí Kit Kat es de mis favoritos, supongo que por eso me gustó. O el Crunch, también sabe muy similar. Entonces te va a gustar este si te gusta un chocolate como el Crunch o el Kit Kat. Si te gusta un chocolate como el Reese's, o sea, los que son a base de crema de maní, de Peanut Butter, pues te va a gustar obviamente este. Y si eres más bien de los que te gustan chocolate así simple, sin nada, te va a gustar este. A mí, en lo personal, preferencia personal, me gustó más el Milk Crunch. Pero, como digo, pues cada quien es diferente. Y, pues sí, nada más quería mostrar eso en este video, los chocolates. Como digo, a mí me emocionó bastante porque soy fan de Mr. Beast. Fui uno de sus primeros suscriptores, aunque no lo crean. Bueno, primero es un decir, pero cuando recién se hizo viral por allá de 2016, haciendo un video en el cual él contaba del uno al un millón y que la miniatura era algo así. Este, yo fui uno de las personas que vio ese video dentro de los primeros días. Fue un video que se hizo muy viral, fue el primer video viral de Mr. Beast. Tuvo como un millón de vistas en los primeros tres días. Que en esos tiempos para él era bastante porque, pues, era un canal pequeño. Y yo recuerdo haber sido una de esas primeras millón de vistas y también uno de los primeros 50 mil suscriptores que tuvo. Entonces, pues sí, podría decirse que yo soy un fan de Mr. Beast desde hace muchos años y prácticamente desde que empezó a hacerse viral. Entonces, pues sí, me emocionaba bastante probar estos chocolates y me gustaron bastante. Sí lo recomiendo. Como digo, este era un Sampler Pack. Obviamente ya está rota la caja, ya ni para qué la muestro. Pero, pues sí, sí lo recomiendo. Recomiendo que compren ya sea con los chocolates individual o el Sampler Pack si es que quieren probar cada uno. Y pues sí, muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Adiós a todos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!